¿Qué es la cuna de la revolución? ¿Qué es la cuna de la revolución? Esa es una de nuestras metas que nos hemos trazado y que hemos empezado desde hace rato a tratar de lograr. ¿Sería con motivo de la revolución? Pues qué mejor que nuestro Estado, qué mejor que quedara ese legado aquí de estos festejos que Chihuahua sea designada cuna de la revolución.